California enfrenta una de las peores amenazas de incendios forestales de la temporada. El incendio Line, en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, se mantiene fuera de control y ha obligado a las autoridades a movilizar a la Guardia Nacional y ordenar la evacuación de miles de personas en la ciudad de Highland, ante un riesgo inminente de muerte. Desde el 5 de septiembre, los bomberos han logrado contener solo un 3% de las llamas, que han crecido rápidamente debido a una intensa ola de calor en el sur de California. El fuego ya ha consumido 9.300 hectáreas y amenaza con destruir 36.000 estructuras. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia, lo que permite a las autoridades estatales obtener recursos adicionales para enfrentar la crisis. Newsom también movilizó a la Guardia Nacional, desplegando a 80 soldados para apoyar a los 2.000 bomberos que luchan contra el avance del incendio. Los militares contribuirán con helicópteros Blackhawks y aviones de carga que lanzarán químicos sobre las llamas en un esfuerzo por controlarlas. Hasta ahora, se ha ordenado la evacuación de 6.000 personas en las comunidades de River Lake, Forest Falls, Mountain Home Village y Running Springs, mientras otras 17.000 están en espera de posibles órdenes de evacuación. La policía militar está colaborando con las fuerzas locales para asegurar que los residentes renuentes abandonen sus hogares en esta área, ubicada a 104 kilómetros al este de Los Ángeles. En tanto, el incendio Park, contenido en un 99%, ha escalado a ser el cuarto más grande en la historia del estado, reflejando una tendencia alarmante de grandes incendios en los últimos seis años. Además, otro incendio ha surgido en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Denominado como el incendio Airport, creció rápidamente hasta abarcar 560 hectáreas en solo tres horas debido a las altas temperaturas, lo que ha provocado evacuaciones en la comunidad de Trabuco Canyon.